Hola, hermanos. Este es el pastor Antonio Menzel desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante, y el pasaje para hoy es Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oremos, Padre Santo, a veces me siento tan agotado por las numerosas responsabilidades que tengo. Sé que ser vago es un pecado, pero también es desobediencia a ti, andar estresado y preocupado. Entonces, enséñame a descansar como debo descansar. Que el Espíritu Santo me refresque, renueve y restaure continuamente, para que yo pueda perseverar en el camino de Cristo hasta el final de mi vida, y así alcanzar la vida eterna en el cielo, sin cansarme. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.